Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Acuérdate que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. En este vídeo te quiero poner unos cuantos ejemplos y ejercicios para que vayas practicando, para que vayas empezando a observar de distinta forma. Practica hasta convertirlo en un instinto. Ya no solo vamos a ver puertas, ni ventanas, ni esquinas, vamos a ver fotografía. El primer ejercicio que te quiero poner es encontrar formas geométricas gracias a las puertas. Te prometo que con este ejercicio van a llegar fotos espectaculares, que te mostraré más adelante. De momento te voy a poner las que les suelo enseñar siempre a mis alumnos para que vayan practicando. Vamos a utilizar puertas y siempre la presencia humana. Con una persona, bien con dos. Pero no vamos a parar en las puertas. En el siguiente tema te voy a hablar de la simetría, del equilibrio y de la oscilación en la fotografía. Vamos a equilibrar ahora nuestra composición, de momento con dos puertas, una a cada lado de la imagen. Vamos a encontrar esa figura geométrica que las puertas nos dan y vamos a parar a que pase alguien o llamar la atención de alguien para fotografiarlo. Una fotografía muy simple de hacer allá donde estés con tu cámara fotográfica. Como te vuelvo a decir, estos ejercicios son para practicar y verás que vas a conseguir con esta técnica una foto estupendísima. Puedes emplazar a las personas bien a un lado de la fotografía o bien en el centro. Puedes utilizar la velocidad de obturación lenta o puedes congelar la imagen. Diferentes velocidades, pero utiliza estas puertas que te van a dar equilibrio a la imagen. Es un muy buen ejercicio también para encontrar siempre esa pared que nos cierre el plano. ¿Te acuerdas que si cerramos el plano con una pared, con un autobús, con lo que sea, evitamos que haya demasiada información innecesaria en nuestra fotografía? Pues este ejercicio va a hacer que te centres en las figuras geométricas y en la presencia humana, nada más. Vamos a evitar árboles, vamos a evitar coches, vamos a evitar papeleras, vamos a evitar montañas a lo lejos. Puedes fotografiar esa pared, bien en perpendicular o bien en para un ángulo, pero cuando veas una puerta grande, pequeña, abierta, cerrada, blanca, negra, abierta, con gente dentro, con gente fuera, intenta buscar un ángulo y fotografiar. ¿Para qué vamos a hacer este ejercicio? Vamos a hacer este ejercicio solamente para darnos cuenta de que las puertas nos dan muchas figuras geométricas. Te vuelvo a comentar que te van a llegar muchísimas buenas fotos con estas, te lo prometo. Practica, practica, practica tanto hasta convertirlo en un acto instintivo. Puerta que veas, puerta que te paras. El segundo ejercicio, tres cuartas de lo mismo. En vez de puertas, en este caso vamos a pararnos en las ventanas. Vamos a intentar encontrar, gracias a esas ventanas, alguna forma geométrica. Las ventanas pueden ser cuadradas, pueden ser redondas, pueden ser rectangulares, pueden tener barrotes que nos den muchas más formas. Pues ahora, en cuanto veamos una ventana, vamos a esperar a que haya una presencia humana para hacer nuestra fotografía. Vamos a convertirlo en un acto instintivo. Y como en esta fotografía, que al igual que hemos conseguido las formas geométricas gracias a estas tres ventanas, también tenemos una redonda gracias al ventilador, tenemos una forma medio entre rectangular y triangular que nos da la escalera. Ahora, practica, practica, practica. Igual, en perpendicular, una ventana, unos conos, unas farolas, todo lo que creas tú que te va a dar alguna forma geométrica, nos paramos, nos ponemos en perpendicular o en ángulo, que también sirve en ángulo, y fotografiamos, esperamos a la presencia humana y fotografiamos. Las rayas del suelo son espectaculares para jugar con nuestra creatividad y para encontrar formas geométricas que no veríamos de ninguna otra forma, a no ser que tengamos nuestra cámara en la mano. Intenta poner un vértice superior y que cruce hacia el vértice interior alguna línea del suelo. Verás como esa división del encuadre te va a dar resultado, por lo menos dos triángulos que va a hacer que tu fotografía tenga formas geométricas. Aplica diferentes velocidades de obturación. Puedes utilizar la lenta o puedes congelar la imagen. Juega con esas líneas. Es un ejercicio muy bueno para ver de otra forma y desarrollar tu creatividad. Vamos a fijarnos en las líneas, vamos a mover nuestra cámara, vamos a intentar cruzar una línea de un vértice a otro. Al principio nos va a costar el darnos cuenta, pero luego en cuanto practiquemos vamos a ver líneas desde lejos, vamos a jugar con nuestras composiciones y vamos a hacer que nuestra fotografía sea distinta a la de los demás. Otro ejercicio. Ya sabes que soy un enamorado de la velocidad de obturación lenta. Divide el encuadre en un tercio como te decía en el vídeo anterior y utiliza una pared de fondo que esté en ángulo que nos dé más profundidad. Vamos a conseguir con eso un triángulo. Y vas a usar velocidad de obturación lenta. También puedes utilizar velocidades de obturación rápidas y congelar la imagen. Te propongo que hagas las dos y que compares la fotografía. Va a quedar más impactante la que utilices con velocidad de obturación lenta. Divide el encuadre en un tercio mientras la pared del fondo está en ángulos. Vas a conseguir así triángulos, profundidad y mayor movimiento. Una vez que vayas practicando esta técnica, te vas a dar cuenta de que vas a encontrar ventanas con distintas formas. Vas a encontrar ya más círculos, más cuadrados, incluso en algún triángulo como en este caso en Vietnam que sabiendo que todo el mundo lleva este gorro vietnamita al encontrar estas ventanas medio cuadradas, medio rectangulares y estos escapes de la ventilación que son redondos, veía que tenía ya ahí dos formas geométricas. Estaba buscando un tercero que era el señor o la señora con el gorro. No pasó más de 30 segundos hasta que conseguí esta fotografía. Ten en cuenta en cuanto veas unas puertas o unas ventanas con diferentes formas geométricas, párate y practica. Como en esta fotografía que ya te enseñé en vídeos anteriores, en la cual tenemos varias formas geométricas. Tenemos el círculo, tenemos el cuadrado, tenemos rectángulos, tenemos formas irregulares por ahí. Pues una vez que veamos ese tipo de fotografías, en cualquier mercado callejero de los pueblos se puede encontrar este tipo de imágenes. Nos paramos, sacamos nuestra composición y la vamos a pescar. Párate, en cuanto veas unas puertas, unas ventanas, diferentes formas geométricas, nos paramos, esperamos a la figura humana y disparamos. Al igual que dividimos en un tercio el encuadre, también podemos utilizar alguna pared con algún ángulo como arcos y demás para conseguir ese tipo de imágenes. Vamos a conseguir figuras geométricas. Divide el encuadre con figuras geométricas. Vamos a desarrollar nuestra creatividad. Y ya sabes que cuanto más practiquemos, antes lo vamos a convertir en un acto instintivo y te aseguro que te va a llegar el momento de conseguir fotos espectaculares, que sea selectivo, sea creativo y sea un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.